Pues estamos de regreso y seguimos platicando con nuestra amiga Paola Rendón que nos está platicando sobre el festival, ¿no? El afapacho que van a recibir todas las niñas y todos los niños del municipio de Oaxaca de Juárez, ¿verdad? Oye, pues súper padre y pues agradecerle también desde luego a la señora Lorena que es la presidenta del DIF municipal y esposa de nuestro presidente, del licenciado José Antonio Hernández Fraguas, quien está coordinando todo esto y está viendo todos los detalles para que sea un gran festival, un gran apapacho, ¿verdad? Sí, fíjate capitán que la señora Lorena es una mujer muy sensible, es una mujer además muy comprometida con la sociedad, con los grupos vulnerables principalmente, entonces está desempeñando un gran papel. Claro. Todos los que colaboramos con ella nos sentimos muy privilegiados, ¿no? De estar trabajando con ella. Y bueno, nos contagia definitivamente su espíritu, sus ganas, ¿no? Y bueno, yo la he visto de arriba para abajo. Por supuesto, sí. Bueno, a ver, espérame, ¿dónde se le acaba el botón a la señora? Sí, ¿dónde la apagamos? No, sí, en efecto es una mujer muy dinámica, entonces, pues bueno, como comentábamos hace rato, qué mejor que con una televisora como ustedes, como el DM. Muchas gracias. Que son tan entusiastas siempre, bueno, juntarnos para realizar este gran evento. Exactamente, que el director también nos trae así, y de repente digo, ya está aquí jalando, oiga, ¿qué hay? Y pues de verdad, pues a todos nos dicen, ahí vamos y ahí vamos, ¿no? Sí, claro. Y nosotros somos equipo, yo creo que eso pasa, ¿no? Sí, sí, sí. Gracias a ustedes un buen guía también que nos lleve para desarrollar y además pensar también en estos sectores, ¿no? Lo vivimos en el Día del Reyes también, que nosotros hicimos ahí, y ahora con el Día Municipal, de verdad, hacer algo en coordinación, ¡qué padre! Sí, así es. Y estamos celebrando los cinco años de MBM. Sí, así es. Que sean por muchos años más, ¿no? Sí, así es. Sí, entonces, pues qué padre, ¿no? Y pues bueno, algo que les quieras decir a nuestros tripocuates, tripocuates, que le corren la voz a todos los... Pues mira, además también queremos platicarles, vamos a tener el día 26, el día 26 de abril, a partir de las 8 de la mañana, el DIF Municipal vamos a dar arranque a una campaña, a un programa que vamos a ir llevando por las distintas escuelas del municipio, que es prevención de adicciones, prevención de bullying, prevención del delito. Estamos trabajando muy fuerte de la mano también, obviamente, de nuestro director, el profesor Valentín Cruz. Entonces, estamos arrancando esta campaña, vamos a dar arranque el día 26 de abril, a las 8 de la mañana, en la Ciudad de las Canteras, para que por favor nos acompañen, va a estar padrísimo, va a haber una conferencia de todos estos temas, pero además también vamos a tener algunos talleres de manualidades, kung fu, yoga, ¿no? Varias cosas ahí que vamos a estar haciendo. Cosas alternativas. Así es. Y bueno, con esto damos inicio para recorrer todo el municipio con este programa de prevención. Es el 26 de abril, en las Canteras, a partir de las 8 de la mañana, ahí los esperamos. Y terminamos con el sábado 29, con el festejo para todas las niñas. Así es, el sábado 29, como ya platicamos ahorita, a las 10 de la mañana, es bien importante, Cati, que lleven su bloqueador, cuidarnos del sol, cuidar a los tipucuates y tipucuatas, su sombrero, su gorra, su sombrilla, nosotros vamos a repartir ahí agua, pero sí es importante que nos cuidemos. Se está planeando que el programa no dure más de las 12 y media, más o menos, para que no nos pegue tan duro el sol. Sí, por supuesto. Pero bueno, más vale prevenir, entonces que se lleven su gorrita, su sombrilla, para que disfrutemos muchísimo todos del evento. Y además, en este marco, porque es bien importante que nuestros, los tripucuates que nos están viendo sepan, que nuestra ciudad está cumpliendo su 485 aniversario. Sí, sí, sí. Entonces, justo el día siguiente, el día domingo, vamos a tener un evento que se llama Vive la Calzada. Toda la Calzada, de la Fuente de las Ocho Regiones, hasta el Llano, se cierra por completo. Perfecto. Y se pone muy bonito porque puedes llevar a tus mascotas, las carriolas, correr. Bicicleta, tus patines, todo. La calzada está completamente libre para disfrutar. Oye, qué padre, pues, enhorabuena y además hacer ejercicio, que también nos sirve para todos, ¿no? Claro. Y qué padre, un afecto muy importante. Y convivir con la familia, ¿no? Que eso es bien importante. Oye, salir a caminar, eso es padre. Disfrutar nuestra ciudad. Nuestra ciudad. Oye, Pau, pues, muchísimas gracias y, pues, bueno, nos vamos a estar viendo ahí, desde luego, en este grafestejo. Sí, claro, nos vas a acompañar. Y enhorabuena por todas las acciones y me daría gusto saber de todas las actividades que vienen haciendo también el DIF municipal y todos, con mucho gusto, ¿sale? Claro que sí, muchísimas gracias, capitán. Y muchas gracias a todos los tripucuates, tripucuatas. A todas las mamás y papás. A todas las mamás y papás, por favor, lleven a los niños. Ahí los vamos a estar esperando con un magnífico evento y pensado para ustedes. Perfecto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pau.